Más una una que prende la luna Tintaré la intensidad PCS suena, suena, PCS suena PCS suena, desde el lugar menos conocido haciendo rap para mi zona Recorro sus calles mientras mi piel se envejece Doy amor al valle que me vio crecer el EPS El calor aquí se siente a más de 40 grados Grabo mi voz entre una camilla hasta acabar con el cuerpo empapado Todos esperamos con ansias un fin de semana Vámonos de paseos todos hasta ver salir el sol detrás de las montañas Tuve razón por qué sentirse mal, dale que no tenemos rumbo Pásame a la tecatela y aunque sienta que me esté dando vuelta al mundo Cuando tomamos el camino no hay quien nos pare Si no hay cerveza y vino estamos entre bailes y los pares Siempre unidos haciendo ruido siempre en el desmadre PCS suena, siento rap para mi zona Saborea nuestra crema, el EPS nuestro emplema Con el ritmo tintaré la PCS suena Haciendo rap para mi zona, saborea nuestra crema Álvaro, domingo y cualquier quinceañera Sacándole la vuelta a los perros Que no se den cuenta que traemos cerveza en hielo Se nos va eso de farolas y ser prisionero Vibre como el viento somos, en trocas y camionetas andamos Si surgen los problemas no la rifamos Desde el más chico hasta el más grande A mis compadres esta canción dedico Todos juntos conmigo anden donde anden PCS suena, siento rap para mi zona Saborea nuestra crema, el EPS nuestro emplema Con el ritmo tintaré la PCS suena Haciendo rap para mi zona, saborea nuestra crema El EPS nuestro emplema, con el ritmo tintaré la PCS suena Si vivo la vida escribo de mis amigos de cada aventura Otro domingo más este cabrón se la cura Haciendo rap tranquilo que lo demás me la suda Represento a mi tierra como un soltado a su patria en guerra Entre bombos y caja PCS suena, siento rap para mi zona Saborea nuestra crema, el EPS nuestro emplema Con el ritmo tintaré la PCS suena Haciendo rap para mi zona Saborea nuestra crema, el EPS nuestro emplema Con el ritmo tintaré la PCS suena Haciendo rap para mi zona Saborea nuestra crema, el EPS nuestro emplema Con el ritmo tintaré la PCS suena Un saludo mis malandros LPS Arrigo a Tintarela